Buenas noches, Carlos. Fenomenal. Muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Veíamos a una persona de Unidas Podemos, a Joan Mena, decir que el hecho de que algunos, muchísimos yo creo además, estemos intentando mantener como lengua avicular el español y el castellano es la demostración de nuestra politización de la lengua. ¿Desde cuándo mantener la lengua propia de un país es politizarlo y cargárselo para poner lenguas que no son oficiales en todo el territorio es la antítesis? ¿Desde cuándo? Bueno, es que esta gente lo que quiere ocultar es que la inmersión lingüística es un instrumento totalitario, como nos viene demostrando el nacionalismo catalán desde hace décadas. Ellos lo que pretenden es una comunidad homogénea separada de la del resto de España. A esta gente, a este Juan Mena y a otros, la educación les importa absolutamente nada. Esto lo que les importa es el adoctrinamiento. No les importa a los alumnos. Lo que les importa es inculcar la ideología y crear desde las bases, desde las nuevas generaciones, una comunidad que esté a su servicio. Ellos piensan que en una generación, en unos 15 años más o menos, el español será algo residual en Cataluña y en otras comunidades autónomas. Será el idioma de los inmigrantes o del imperio parásito. Pero en ningún caso van a considerar que el idioma español es un idioma útil, es un idioma culto, es un idioma de civilización que les puede equiparar al resto del mundo. Sino que es un arma política. Sino de qué esa inversión lingüística. Sino por qué han negociado con el Partido Socialista y con Unidas Podemos que, a cambio de votar los presupuestos generales del Estado, les van a entregar definitivamente la educación. Además, una entrega en la que el gobierno central se desentiende completamente. No ya solo en el cumplimiento del artículo 3 de la Constitución, que está en nuestro título preliminar, que es un atentado. Es que tienen el descargo de decir que ya el Tribunal Constitucional lo echará abajo. Sino que cambian la alta inspección educativa. Hasta ahora, la alta inspección educativa, que funcionaba poco, la verdad, la componían funcionarios sumados por una oposición. Es decir, solamente el conocimiento y un examen capacitaba a esas personas para ejercer la inspección. Ahora no. Ahora el gobierno va a designar libremente quiénes van a hacer esa inspección educativa. Por tanto, serán socialistas y podemitas los que verifiquen que se cumple a su ley. Han satisfecho de esta manera su idea de la colonización del Estado de una forma completa. Jorge, tú eres profesor, eres profesor en una universidad, pero sabes perfectamente la importancia que tiene, en caso de que esa educación sea manipuladora, la importancia que tiene ese adoctrinamiento en el planteamiento político futuro de la gente sobre los cuales se pisotean sus derechos. ¿Cómo es en estos momentos la situación en Cataluña con respecto a ese adoctrinamiento masivo de expulsar todo aquello que puede identificar a cualquier catalán, es decir, a cualquier español catalán, con España, y hacerles creer que realmente nacieron, no sé, de la nada y ya todos con barretina? Bueno, pero acuérdate de aquello de Sabino Arana que decía que el euskera era uno de los siete idiomas de la Torre de Babel, muy por encima del castellano. Pues, ¿qué podemos esperar? En la educación catalana estamos viendo que desde pequeñitos se les está inculcando una serie de ideas. Hasta ahora el 25% de las asignaturas se daban en español. Ahora no hay necesidad. Por lo tanto, si ni la forma ni el contenido tiene vínculo con el resto de España, estamos dejando a esas nuevas generaciones en manos de políticos, no de educadores, no para cumplir con una función social que es la de la educación, sino para cumplir con una función política. ¿Qué podemos esperar? Pues que las nuevas generaciones salgan, como hemos visto desde el año 2014 en adelante, que sean fielmente entregadas al propósito independentista. El futuro es bastante negro. Nos vamos a encontrar con personas adoctrinadas con muchísima facilidad que además van a votar a partidos independentistas porque creen que eso es el servicio propio a su comunidad. Y eso es muy triste para la libertad y para la democracia. Jorge, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Igualmente, un placer.